Mi fiesta no habrá sido un éxito, pero por lo menos mis invitados me han dejado un montón de regalos. Vamos a comenzar a abrirlos. A ver... Este. Este parece un libro. A ver... ¡Ay! ¡Qué lindo! Del mismo autor del Código da Vinci, Dan Brown. Debe ser interesante. A ver... Bueno, otro libro. Creerán que no leo mucho. ¡Qué falta de originalidad! Dan Brown. Del mismo escritor del Código da Vinci. Ya, vamos a abrir otro regalo más. Este no parece un libro. ¡Oh, my! ¡El mismo libro! ¡Dan Brown! ¿Qué voy a hacer? A ver... Este... ¿De quién será? A ver... De Pepe para Isabela. De Pepe para Isabela. Después de todo el desastre que hicieron en mi fiesta, debería botarlo en la basura. Nunca se pudo olvidar. Y ahora ya no sé qué hacer. Solo tocar mi guitarra. Y recordarlo. ¿Qué amor puedo encontrar si me sigues maltratando? ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Dime! ¡Cédele tu asiento a la señora, Pepe. No molestes por el pasaje, ¿eh? ¡Colabora, Pepe! ¡Que podría ser tu madre, Pepe! ¡No seas así! ¡La señora está cansada! ¡La otra emoción en nuestro carro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué es tanto de educación, Pepe? ¡Comparé! ¡Tiene que ser caballero! ¡Pesa mío! ¿Qué pasa? ¡Oye, Pepe! ¡Habla! ¿Qué le regalaste a Isabela? No te voy a decir qué le regalé. ¿Y por qué tanto misterio? Es algo que solo podemos saberlo Isabela y yo. Platero lo escogió como un detalle, pero cuando lo vi, me pareció perfecto. ¿Oye, qué? A ver, este, compañero. Un permisito, ¿ya? Oye, tete, yo soy tu hermano. ¿A mí no me das a contar? O sea, sapo. ¡Cuéntame! ¡Oye, Pepe, cuenta! Ahí nomás, compadre, ahí nomás. Ahí nomás, ahí nomás. Pues, Pepe, soy yo. Petito, Petito, ¿te acuerdas? Sí, claro. Cuéntame. Tú eres mi pata, pero ahí nomás. ¿Qué? Y ahora debes estar pensando. ¿Cómo este adorno tan sencillo puede significar tanto para mí? Yo no pienso nada, señora. Bueno, la familia del frente y nosotros nos conocemos hace muchos años. Algo de eso he escuchado. Como sabrás, el papá de Pepe trabajó como chofer en la casa de mi nono y todos los del frente vivían ahí. Rafaela, Pepe, su hermano y yo nos íbamos siempre al parque de las leyendas para ver a los animalitos. Y resulta que ahí había un elefante o una elefanta, no sé. Y yo me encapriché con que quería que me compren el elefante. Y por supuesto, mi mamá, mi papá y mi nono me dijeron que no. Y Pepe, el hijo del chofer, me dijo, algún día, cuando seas grande, te voy a regalar un elefante por tu cumpleaños. Y aquí está. Y cumplió su promesa. Así es. Además, este sencillo adornito representa la época más linda de mi vida. Una época sin complicaciones. Donde todo era más sencillo. Donde la familia estaba unida. Mi nono estaba vivo. Mi hermana estaba con nosotros todavía. Y mis papás estaban juntos. Es una muy bonita historia. Pero tengo que cambiar las toallas. Pero ¿qué significa esto? Berta, perdón. Me olvidé de decirte que el gordito estaba en el baño. Gracias, Pepe.